Esta tarde ha saltado una noticia bastante interesante porque resulta que Nintendo va a dejar de fabricar Wii U en 2016, este mismo año. Esto quiere decir varias cosas. Lo primero es que no venden una sola Wii U. No venden excesivamente mal, pero es que la competencia con la Play 3 y la 360 es brutal. No están vendiendo prácticamente lo suficiente. Esta información viene del periódico Nikkei, que es bastante respetable en lo que no sé a noticias de Japón se refiere. Tiene contactos con Nintendo y aseguran que a lo largo de este año dejarán de fabricar Wii U. No habrá más. No especifican fecha más concreta, pero sí dicen que será a lo largo de este año. Cabe destacar una cosa más y es que no dicen que vayan a fabricar la NX. No se sabe cuál es el futuro de Nintendo ahora mismo, pero le da claro que la Wii U se va a cerrar como un fracaso absoluto. Desde luego no tanto como otras consolas como la Virtual Wii, pero sí desde luego que lo han llevado muy mal a la hora de lograr vender esta consola que es muy buena y tiene un catálogo bastante sólido a la hora de la verdad. Por el momento Nintendo no ha hecho un comunicado expreso ni disminuido ni afirmando esto, con lo que queda esperar a ver qué es lo que hacen. Pero todo parece apuntar que la información es suficientemente fidedigna como para poder creerlo. Así que si queréis haceros una Wii U ya va siendo hora de hacerlo porque igual ya no van a fabricarlo más y es la primera vez que dejan de fabricar consolas sin antes empezar a fabricar la siguiente o al menos anunciarla de forma más clara. Es un momento muy extraño y nos hace dudar muchísimo de cómo va a ir la NX. Al menos eso es lo que pienso yo. ¿Qué pensáis? Si opináis algo dejadlo en la caja de comentarios y ya debatiremos. Si os ha gustado like y suscribiros y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.